La tengo aquí a Ale que se cambió, dime algo. Bueno jefe, dígame lo que me tienen que decir ya, una cosa más para mi excelente día. Cálmese señorita Maygorria. No me voy a calmar porque nadie va a jugar con mío ni con mis sentimientos, porque a mí me cuesta estar ahí parada y la que ha hecho el ridículo soy yo. He defendido eso señorita, he defendido esa situación, se lo he reclamado a los tres combatientes. Yo no tengo que reclamarle a ninguno de ellos, simplemente la que ha hecho el ridículo, la que es una dama y la que ha estado parada ahí, soy yo. Y los tres de acá que no han querido responder o que no les ha dado la gana, simplemente para mí es una falta de respeto, en verdad, porque yo no quería pararme ahí. Me paro ahí porque soy profesional y porque es mi trabajo. Y usted lo es. Porque se me lo pidieron, pero eso acá a mí no me gusta porque a mí también no me hace sentir bien, pero yo me paré ahí para hacer mi trabajo. ¿Y qué pasó? Alejandra hace el ridículo de nuevo. Y yo no estoy para hacer el ridículo, ¿entienden? No estoy para que jueguen con mis sentimientos, no estoy. Y si ninguno de los tres está interesado en mí, ¿a mí qué me importa? Llegará el hombre en mi vida y se acabó, ¿entiendes? Pero no me gusta que jueguen con mis sentimientos, no me gusta que les pongan de esa manera porque no es justo, no me parece justo. Yo soy una mujer, soy una dama y creo que todo el mundo me conoce como soy. Y no me parece justo la exposición que han hecho conmigo y la que ha quedado como una tarada, soy yo. La burla de todo el mundo. Cálmese señorita, cálmese señorita Baigorria. Yo les he reclamado a los señores en más de tres oportunidades. Ellos no tienen ningún derecho de hacer lo que han realizado hace un momento. No me parece correcto. Y ahora no le venga a pasar la mano, señor Hart. No le venga a pasar la mano. En el momento de la competencia debió usted realizar su trabajo. No tiene nada que hablar con la señorita Baigorria ahorita. No, quiere hablar, quiere hablar. En todo caso hay que darle la palabra. Bueno, que hable fuera del aire, señor. No le va a dar la palabra entonces al capitán. Que la busque en su casa, no sé dónde es, pero acá no. El señor se retiró de la competencia. No participó cuando debió participar, señor Díaz. Acá las órdenes no las dan señor Hart. Se la dará a su combatiente. Bueno, dime Mario. A mí me gustaría que... Señor, no tiene la palabra. Discúlpeme, señor Díaz. Bueno, me dice el jefe que no tiene la palabra. Discúlpeme, señor Díaz. Me dice el jefe que no tiene la palabra, que es un tema de la competencia, que al final lo que hiciste es participar y que lamentablemente no te puede dar la palabra. Tú sabes perfectamente que yo sigo la responsabilidad de... Y empiezan a discutir acá, bueno. No sé, tratemos de calmar un poquito la situación. Ya llegó Fabio también. El tema es el siguiente. Cuando nosotros conversamos sobre esto, tenía que haber sido algo divertido. Porque incluso las preguntas ni siquiera son profundas, ni mucho menos. Era como para cualquier otro cinco. Se paren acá y respondan eso. Pancho, está hablando el conductor. Señor Pancho. Algo está conversando. Bueno, no sé, algo están discutiendo acá con Pancho. Yo entiendo el pésimo momento que puede haber pasado ahí arriba, pero cuando se tuvo la idea, tendría que haber sido algo divertido. Nunca esperamos que fuera algo tan tedioso y tan pesado, ¿no? Es que para aclararle al señor Hart, que creo que no entiende la situación, acá no es, ¿por qué me reclamas a mí? Me dice, ¿por qué me reclamas a mí? Yo no le estoy reclamando a él. Yo estoy diciendo que la situación, que las... Bueno, el señor Manuel Hart dice que diga que yo no le debo reclamar a él, sino que le debo reclamar a ellos dos. ¿Usted es lo que ha dicho? ¿Cómo se limpia el señor? Que debería reclamarle a los que deberían contestar. Los tres debían contestar, los tres. Esa era la decisión que tomé yo. Aguanta acá, para explicar una cosa. Los tres son mis amigos. Yo no tengo nada con nadie. Entonces, no entiendo cuál es el problema. Todas las chicas lo han jugado, todas lo han hecho con amigos y amigos. O sea, ¿cuál es el problema conmigo? O sea, ¿cuál es la diferencia? Que esté yo para ahí, a que esté Bania, o que esté cualquier otra persona como lo hicieron. Mario le pregunta alguna cosa con su ex. Pero bueno, no sé. Yo, sinceramente, cuando se conversó sobre esta... Sobre esto, iba a ser algo divertido. Y Mario se pone a conversar con Alejandra Baigorre. Bueno. Yo, sinceramente, nunca me imaginé. Hice un tema incomodible. A ver, Ale. El tema... Bueno, le está aclarando con el tema de que no estoy molestando contigo. Estoy molesta con la situación. Que Mario se lo toma personal como si yo estuviera molestando con él. A mí no me interesa molestarme con Mario ni con nadie personal. Estoy molesta con la situación que me han hecho pasar. Que me han hecho, hecho pasar. Todos, producción, ustedes y todos. No Mario Hart. No te sientas aludido porque no. Bueno. Bueno, ya está. A ver, a mí se me está cortando el interno. Solamente decirles que... Bueno, el tema era simplemente pasar un buen rato. Creo que las respuestas podían haber sido divertidas, coloquiales, matarnos de la risa. Y las preguntas no eran nada personales porque le hemos hecho nosotros sentados en el escritorio. Pero bueno. El señor Hart inició todo esto. Que hará como una anécdota de algo que debería haber sido... Al parecer, terminando parece ser una mala idea. Pero bueno, uno nunca piensa que puede terminar así. Tengo que hablar con la señorita Baigorre ahora, señor. Y pues... ¿Perdón, jefe? Una pregunta para la señorita Baigorre. El tema que le dije que tenía que solucionar con ella. Escuche, señorita... ¿Me escucha ahí la señorita Baigorre? Sí, lo escucha, jefe. Señorita Baigorre. Timos la señorita Baigorre. Gracias por ver el video.